¡Vamos a ver este balón parado! Nuevamente Bernat, lo cierra... ¡Gol de Fran! El número 6 remató solo dentro del área y poco pudo hacer Alfredo. Ante ese remate que se ha colado prácticamente por la escuadra, defendida por Emeta Buñolense. Empata el Liria en este minuto 13 de la segunda mitad. Por medio de Fran, cabezazo inapelable que se colaba en la meta de Alfredo.